Mira, 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 aquí vienen, aquí vienen ¡Way! ¡Epa! ¡Otra chaval! ¡Por encima! ¡Que te cogemos en brazos! Mira, aquí vienen los otros ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Ahí están! Están con crías Sí, sí, están con crías Pero pueden ser otra especie, o sea A lo mejor El tamaño no es lo importante A los míralos míralos